Los precios de ciertos productos se han disparado, entre ellos el de desinfectante de mano, los comestibles, el papel higiénico y, aunque no lo crea, el de las armas. Los estadounidenses están abasteciendo de pistolas en medio de la pandemia del coronavirus. Los vendedores en los Estados Unidos están informando de un aumento en las ventas de las armas de fuego y balas a raíz de esta pandemia. Las imágenes de largas filas frente a las tiendas de armas en California, Oklahoma y otros lugares se han vuelto virales en las redes sociales. El sitio web de municiones ammo.com dijo que vio un aumento del 222% en las transacciones durante un periodo de tan solo tres semanas. Y el Sistema Nacional de Verificación de Antecedentes Penales Instantáneos del FBI experimentó un aumento del 73% en esas verificaciones de antecedentes en el mes de febrero en comparación con el 2019. Cabe recordar que se requiere de una verificación de antecedentes para cualquier persona que compre un arma a un vendedor con licencia aquí en los Estados Unidos.